por el Ministerio Público, grupo que también está acusado de robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos, era encabezada por este señor que veremos en pantalla, Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, alias Darimán y Odari, así lo ha dado a conocer hoy viernes el titular de Santiago del Ministerio Público, el fiscal Osvaldo Bonilla, tras presentar la solicitud de medidas de coerción en contra de los 38 encartados en esta operación Discovery. Así las cosas. Señores, el Frente Amplio de Lucha Popular, conocido como Falpo, ha planteado que no apoya la reforma constitucional que el gobierno está promoviendo por considerarla como un traje a la medida. Raúl Monegro, que es el vocero nacional del Falpo, se expresó hoy sobre los aprestos de modificación a la Constitución y dice que no apoya la propuesta de reforma a la Constitución que impulse el presidente Luis Abinader y consideraron que con ella el jefe de Estado procura hacerse un traje a la medida para su reelección presidencial. Raúl Monegro, que es el vocero nacional del Falpo, mediante un comunicado de prensa, consideró que el proyecto de modificación a la Carta Magna que se discute en el Consejo Económico y Social hay gato entre Macuto y aseguró que el Partido Revolucionario Moderno busca eliminar el 50% más uno en la elección del presidente de la República y hacer posible su continuidad en el poder. El Falpo no ha decidido dar apoyo a la reforma constitucional que propone Luis Abinader. Ahí hay gato entre Macuto, detrás del planteamiento de un Ministerio Público y un Procurador de la República Independiente, con los que el presidente trata de encantar hoy, esconde sus verdaderos propósitos que son la eliminación del requisito del 50% más uno para la elección presidencial, dice el Falpo.